hola 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 mi gente como andamos espero que esten muy bien hoy vamos a conseguir el arma de armas a munich la vamos a llevar a ella de líder para poder ganar la capacidad de 50% de vitalidad y power 20% la llevamos a ella de líder básicamente máximo 2 hitters 3 kills, 5 unidades y esto de aquí no se si es que es 6 mil de daño o que nos hagan 6 mil de daño a nosotros y la última vamos a continuar y no continuar igual vamos a mirar si vamos a conseguir la conseguir como en su arma porque decidí decidí subirla vamos a subir a la mazamone lo máximo que podamos yo sé que la mazamone no es una unidad que estén en meta ahora está muy viejita pero nos puede servir para algo entonces vamos a sacar su arma la mazamone no es una unidad que está en la mazamone creo que todo vamos a darle velocidad a la mazamone vamos a darle velocidad a la mazamone vamos a proteger el equipo vamos a multiplicar el ataque el ataque mágico vamos a dar un golpe normal vamos a ver por allá están todos atrás necesito llegar atrás para la mazamone ah se le dio que es miña que es miña la mazamone como ella es la más fuerte que tenemos para atacar vamos a transformar Vamos a eliminar a este Vamos a eliminar a este Bueno, es un flecha para no tener nada Vamos a eliminar a este Tanque mágico lo recibe nuestro Lo que dio tanque, ay no lo va a matar No lo va a matar Esto ahí, esto ahí Bueno, aquí también lo tenemos acá dentro Esto aquí Vamos a tener un clima Vamos a hacer Kanzamard Pestrovsky Vamos, Canzamard Pestrovsky y me toca el que espera No, ¿qué hice? ¡Ah, le pegué a la pared! ¡Qué pelotudo! No creo que se me alcanza hasta por allá Acabamos los tres Lo pegué a la pierna ¡Tenemos un tráque! Yo no lo estoy aquí Y yo, acá parece que no me voy a coñar Vamos a caerla para acá, que es el enemigo que me va a mate, que esta debil. Mónica, que es la cola. No se me equivoco Me tengo alcanzado aquí En el ataque Ah, me meto el ataque Perfecto, otro 3 mas Uff ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! lo conseguimos ahorita y como ven así está quedando mi Mazamune ya tiene 754 de ataque y ahí vamos, obvio no tiene runas, todavía no tiene runas porque tendría que colocarle 4 de ataque que sean estos 4 de acá para poder ganar 10% de ataque y como la veo un poquito de defensa mágica, la veo muy poquito o muy mal le voy a colocar 2 de defensa mágica que sería así como este es más, voy a poner este una vez y también lo buscaría, como es que le coloco este, ahí ya quedaría con defensa mágica 10% y de arriba las 4 de ataque para que tenga más ataques, le voy a mejorar un poco esta runa le voy a mejorar un poco esta runa ahí ya se dio un poquito más de vida, tiene 4385 y vamos a conseguir la otra runa, aquí ya vamos a instalar más en estos momentos, me faltan 2 roturas, me faltan 2 roturas más para llevarla a nivel 85, cosas que vamos a tirar estos 151 tormentos a las fuerzas, la que tengo muy bien equipada ahorita es a la fuerte Clive Bay, ya no es a Clive Bay, acá está, ya me falta poquito ya para sostener la runa, para tenerla toda con runa a nivel 5, no hace falta que no conseguir esto de aquí, y esto de aquí, pero ya casi las tengo ya, las 2 de arriba ya las tengo ya subidas, ya tiene 1466 de ataque, tiene 10139 de vida, la velocidad tiene 136, eh, 187, y de defensa, uff, la defensa magica es de 606, la defensa física es de 469, le puse 2 de defensa física para poder que ella tuviera, eh, 10% más de defensa física, y le coloque las 4 piezas de arriba que tienen magia para que tenga 10% más de magia, y así ya me creería que cuando le coloque las 2 runas de, pongamos esta que da, defensa física, ya va a subir mucho más, y defensa mágica, también va a tener mucha más defensa, yo me imagino que va a llegar a un quinto de, de defensa, si un quinto se llama un 700 yo creo, no, te punto no, 680 en la otra, dependiendo de la runa, que consigo, tengo la suerte de que se conseguir una fuerza, y bueno, aquí vamos elevando nuestro equipo, ya falta poquito por ahí como ni nada, vamos a dividiéndole fuerza, este hombre, se me olvida el nombre, eh, esta Fairey, eh, también esta fuerte, esta potente, también esta Fairey, eh, todavía no he conseguido para, 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 para colocarle más equipamiento a él, porque no tengo, y eso, y eso es para él, pero, también lo llevo, también con runas también, también lo tengo así, le tengo también equipado las 4 runas de magia, para tener el 10% de magia, y las últimas 2 runas de defensa física, porque, como él es mágico, entonces, para que, para darle un poquito más de, para que tenga tanto, de defensa física, como tanto de defensa mágica, y como él es tanque mágico, entonces, por ahí, obvio que, había que conseguir unas runas, ahorita, empiezo armando runitas, y así, pues están consiguiendo runitas, las runitas comen, de las roquitas, que son las más buenas, sino que tarda mucho, y el farmeo de runas es muy complicado, y si usted las compra, le valen mil, las, las 5 piezas, y, ah, si, las 6 piezas valen mil, de, de gemas, pero tampoco sabe que, que te da, con que estas bien, pero con estas 2 unidades, me estoy dando palo con todo, cae con todo el fuego, y bueno, ah, otra cosa aquí, ah, mirad, por acá me dieron unos, me han dado unos cosas, para romper el límite, y vamos a ver si, ah, mira, acá tengo uno, vamos a romper el límite, a ver si algún día podemos llevarlo aquí, a nivel 5, vamos a, aportar el interior, que son 32, quedan 32, perfecto, y creo que nos dan 2, 2 fragmentos de él, por romper un límite de su momento, si, acá me dieron 2, en cambio, si, acá también se me ha cortado, el cambio, este, se me ha cortado el cambio, bueno, acá tenemos 2 piezas, Me faltarían dos pies más para llevarle esta puerta, aunque sean para poder desbloquear éstas y los demás 95 y bueno, así va nuestro equipo con la fuerte Mazamunec y de a poquito No estamos estudiando el equipo de a poquito, no tenemos mucha falta tampoco Vamos a ver qué ideas nuevas vienen para su versión del jueves, creo que hay mantenimiento Queremos mantenimiento el jueves Y coman Y amigas que nos ven Eso es todo por ahora, les mando un saludo y a para que veas tu video Y nos vemos en la próxima